Esta tragedia es tremenda, tremenda. Es la voz de la mamá de Ryan de 19 años quien es parte de la triste y enorme lista de adolescentes y jóvenes que han muerto por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos. Su mamá Sandra que vive en Macal y nos cuenta que su hijo compró una píldora falsa en México que contenía fentanilo sin saberlo. Él tomó, porque no sabíamos que no nos dijo nada. Y la otra mañana, pues fue eso. Pienso que él va a venir y va a tocar la puerta. Son miles de familias que lloran por sus hijos y los extrañan. Las estadísticas son escandalosas. De 2019 a 2021 incrementaron 133% las muertes por sobredosis en adolescentes, principalmente por fentanilo. Esa píldora falsa probablemente fue hecha por un cartel, usando fentanilo ilícito y potencialmente puede terminar su vida. El presidente Joe Biden cuando visitó la frontera del paso presenció un operativo para detectar los estupefacientes. Y en esta cumbre de las Américas en México, puso en la mesa la guerra contra los opioides. La reciente captura del hijo del chapo, Ovidio Guzmán, es un duro golpe contra el tráfico de fentanilo. Ovidio no es detenido porque Biden visita a México, pero Ovidio sí es detenido debido a la presión incesante que el gobierno de los Estados Unidos generó en contra del gobierno de México. Un niño sano, ¿cómo se puede morir de un día al otro? La principal puerta de entrada de las enormes cargas de fentanilo es por aquí, entre México y Estados Unidos. Y dicho por la DEA, el trasiego no se da en lugares lejanos o por las montañas, sino es por aquí, por donde pasan los camiones de carga y los vehículos particulares. En El Paso, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.